Que tal amigos, saludos cordiales, soy su amigo Leo Bucio Hoy esta vez vengo a presentar la película que se llama La muerte de los Bedoya Con Armando Samarripa, Leo Bucio Yareli Tirado, Luis Leonardo Bucio Carlos Gallardo, Sor Hortensia Zárate, Leticia León, Jesús Fernández, Emanuel Pagomárez, el famoso Cilantro, José Nieves Inzunza, Gina Belmonte Y un gran reparto de gente que nos acompañó en esta película Que se llama La muerte de los Bedoya Muchísimas gracias por ver nuestras películas amigos Muchas gracias por darle me gusta Suscríbanse, activen la campanita Soy su amigo Leo Bucio, esta película está Dedicada a la memoria de los verdaderos Hermanos Bedoya, Santiago Y Rogelio Bedoya Echeverría, soy su amigo Leo Bucio y nos vemos en la próxima Curio y nos vemos en la próxima Teóxime Teóxime ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, Vicente! ¡Cuidado! ¡No puedes, Efraín! ¡No! ¡Pélate, carnal! ¡Pélate! ¡Tu amigo! ¡Tu amigo! ¿Pero qué hiciste, Vicente? ¿Qué hiciste? ¿Por qué mataste a Domingo? ¡No puede ser! ¡Domingo! ¡Domingo! Eres un maldito asesino, Vicente Pero tú se fue en la cárcel Aunque sea lo último que yo haga Yo no lo maté, Berta Yo no lo maté ¡Eso! ¡Cálmate, Berta! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ya cálmate, Berta! ¡Yo no lo maté! ¡Mira, yo ni pistola traigo! ¡No traigo pistola! Pero, güey, que es Verónimo Maldito asesino Te vas a poner en la cárcel Aunque sea lo último que haga ¡Me voy a gastar todo mi dinero! ¡Pero te vas a poner en la cárcel, asesino! ¡Asesino! ¿Qué chingados hiciste, Fren? ¿Qué hiciste? ¡Pero te vas a poner en la cárcel! ¡Clarmate, Berta! Ella siempre fue mi amante Tristina me amaba mucho Hoy se pasó contigo Pabraste Dicente se levantó Para irse del lugar No se puede imaginar Que Vicente contestará De una forma tan brutal No contestarán No contestarán No contestarán No contestarán No contestarán muy valientes Para nada le pensaron Antes de calarle al tiro Que los dos Eres Eres El tren viejo moribundo Hasta el pueblo Acariciándole el pelo Antes de morir Le dijo Esto no era para ti Por eso El tren viejo moribundo Se levantaron a balazos En el kiosco del poblado Los dos quedaron tirados El tren viejo moribundo Por el labor de la ciudad Los bedoya se mataron Hacia peras los días Y el tren viejo moribundo Tres 7 7 6 9 2 1 7 8 10 10 12 18 терри Mira, Cristina, ¿cómo te lo digo, mi cielo? Bueno, derecha la flecha, ¿cómo va? Mira, tú sabes que eso del matrimonio a mí no se me da Mira, nomás de pensarlo y de decirlo, me da hasta escalofrío en la piel y me da comezón ahí a donde te platiqué ¿O sea que solamente me tienes de tu juguete, Fren, o qué? Ay, mi cielo, no, Cristina, no lo tomes personal No eres tú, soy yo, yo, soy yo Mira, siempre andas con que vamos a casarnos, vamos a casarnos Eso a mí me presiona Y yo no estoy para eso ahorita, no me interesa ¿Qué me quieres decir, Fren? Háblame claro Más claro, mi cielo, pues que aquí ya le vamos a parar Pero bien decía mi madre que eras una basura Yo tanto que te defendía, ahora veo que es cierto Pues le hubieras hecho caso a tu mami Las mamacitas siempre tienen la razón, corazón ¿No te importa que hayas sido tú, Fren? ¿De verdad no te importa? Claro que sí, mi cielo Nos la pasamos muy bien, nos la pasamos muy rico Disfrutamos mucho Creo que la que disfrutó más fuiste tú ¡Maldito animal! Pero te lo juro por Dios que me las vas a pagar, no sé cómo ni cuándo Pero me las pagas Pues como quieras, mi cielo Tú te lo pierdes y yo me lo ahorro ¡Cabrón! Así las cosas ya te dije Hola ¿Quién es ese que va ahí? Parece enchente tú Vamos, vamos Pues así las cosas ya A ver qué está pasando Jerónimo, Teófilo ¿Cómo me les va? ¿Cómo te va, Vicente? Bueno, ¿y como para qué te regresaste a la hacienda de la joya, pues? Pues como que porque de aquí soy Aquí tengo a mi familia, aquí tengo a mi casa, pues nomás por eso Pues sí, gente Pero mira Tú mataste esa domingo Y quedan sus dos hijos Te la van a querer cobrar Yo no maté a Domingo Yo no más trataba de ayudarlo No nos hagamos, Vicente Tú y el domingo Traían rencillas desde hace mucho, pues Y no te lo voy a negar, Jerónimo No te lo voy a negar Pero a Domingo lo mataron a balazos Y yo ni pistola traía Es más, la Berta vio todo Pregúntele a ella Pues ella es la que te tiene puesta la denuncia Y yo, como el encargado del orden aquí en la hacienda de la joya Pues te voy a tener que detener Mira, Chente Chente Será mejor que te regreses por donde llegaste Porque aquí en la hacienda de la joya Nomás vas a agarrar puros problemas, viejo Te imagino que sí Pero pues que sea lo que Dios quiera Me gusta verlos, muchachos Mira, Jerónimo Ese cabrón le valió madre y ya se regresó Pues sí Pero la fregadera está en que si no lo detengo La Berta va a armar su escándalo Y yo, pues la verdad no sé por qué Pero yo odio a ese maldito Como si me hubiera tragado la cría Pues mira Más vale que te la lleves calmada Porque de un modo o de otro Vas a agarrar enemigos O los álamos O los bedoya Y la verdad, mira A mí también me repatea los bajos Nada más de verle a la gente ese cabrón No, si los bedoya no me preocupan Efren es muy tranquilo Y don Amador igual Lo que me preocupa Pues son los hijos de Berta Esos sí están bien chisqueados Pues mira Ojalá todo siga tranquilo Porque ese güey Y los mata O lo matan Y pues nada Me daría más gusto que eso Pues mira Las deudas acaban con la muerte Y la verdad Yo creo que nos conviene más Que caigan los álamos Pues ámonos pues Que ya se hambre No es tan Muy joven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ese también le entran las balas Sí, también le entran las balas Vamos a hacerle a mi mamá ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Que hayas regresado! Imagínense a mi mamá ¡Papá, cómo está! ¡Qué gusto verlo! ¡Papá, cómo están! ¡Bien! ¡Qué gusto! ¡Me da verte de regreso, hijo! ¡Mira lo que le traje! ¡Mira! ¡Mira lo que le traje! ¿Pero qué es eso? ¡Véalo, véalo, véalo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hijo, pero esto es mucho dinero! ¡Mamá! ¡Unas monetas que le junté a ella porque sé que le gusta mucho verlas! ¡Y gastarlas también, hijo! Mira, hijo, me da mucho gusto verte Mejor te hubieras quedado ahí en Veracruz porque aquí está muy canija la cosa Mira, papá, mamá Déjenme decirles una cosa Yo no maté a Domingo Pero es que Berta dice que ella te vio, hijo Y de seguro que sus hijos van a querer vengarse El problema es que si Jerónimo te agarra te va a llevar a tan lajas y de allá te mandan a la cárcel grande Pues mire, ahorita me atropeé con Jerónimo y con Teófilo Y pues ya saben que estoy aquí Y pues, que sea lo que Dios quiera Por lo pronto, mamá, invíteme a comer Tengo un montón de hambre ¡Claro que sí, hijo! ¡Claro que sí! ¡Vamos, mira! Unos papalitos con chile colorado ¡Y con tortillitas hechas a mano! ¡Sí, claro que sí! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ah! 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 ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Ah! Pero, papá, ¿qué le pasa? Pero de una vez te digo, Selene ¡No te quiero cerca de Vicente Bedoya! ¡De ese maldacido me oíste! ¡Me oíste! Sí, papá, pero cálmese Yo no tengo nada que ver con Vicente No tienes nada que ver porque se largó del pueblo Pero regresó retando mi autoridad Bueno, Jerónimo, pero te has vuelto loco ¿Qué? Que ya deja de meterte en eso Además, Vicente es buen hombre ¡Ay, Macaria! ¡Deja de darme consejos! No quiero a mi hija cerca de ese maldacido ¡Y punto! Con Joaquín Álamos ¡Con ese te vas a casar! Con todo respeto, papá Pero a mí, Joaquín, no me gusta Y no me voy a casar con él ¡Te casas y te callas! ¡Él sí tiene con qué darte buena vida! Ahora resulta que si quiere de yerno a Joaquín ¡Ay, mamá! Mi papá con tal de no verme con Vicente Hasta con un perro me casa si él pudiera Está enojado, hija Déjalo, luego se le pasa Pero si insiste con eso, yo me voy de aquí ¿Y a dónde vas a ir, hija? ¿A dónde? ¡Mamá! ¿Y ustedes qué traen? El perro de Vicente de hoy ya llegó al pueblo ¿Qué, qué? Sí, mamá, así como lo oye Ese perro regresó al pueblo como que si nada debiera ¡Qué coraje me da! Pues voy con Jerónimo Para que lo detenga se le lleve derechita a canlajas Espera, mamá, espere ¿A dónde va? Mire, si lo meten al bote Van a pagar y va a salir Y aparte yo no quiero meter en problemas a mi suegro ¿Qué van a pagar? Y además porque es el que va del orden Y es su obligación ¿Y qué suegro ni qué suegro? Esta Selena ni te pela Mira, dile lo que me dijiste hace rato El perro de Vicente mató a mi papá Desarmado y con tres balazos Yo le quiero dar seis Bueno, ustedes se han vuelto locos o qué chingados O definitivamente están bien pendejos ¿Cuál de las dos cosas, cabrones? Nada de eso, mamá Solo es lo mejor ¿Para qué? ¿Para que metan al bote? No, jóvenes Para eso está la ley Mira, mamá Una cosa sí le voy a decir Yo quiero mucho a Selena Y la amo con todo mi corazón Pero yo siento que Vicente me la va a querer quitar Ay, ¿y por esa mujer te vas a ver un asesino? Bueno, de veras estás bien pendejo Y si mamá tiene razón Ni madres Mi mamá está dolida por la muerte de mi papá Y ella quiere ley Pero dime, ¿cuál ley? Pues la de don Jerónimo Esa mera Mira, los vedoyas siempre han sido bien perros Pero a ese Vicente Yo le voy a partir su madre O te la parte ¿Y qué crees? Que lo voy a retar No, a ese Vicente lo voy a agarrar por la espalda Así como lo hizo con mi padre Pues si es así Hasta yo me lo te ayudo No te voy a quitar a Selenita Pues ahí como les cuento Ahí nomás viramos venir a Vicente, Bedoy y Echeverría Como si no debieran nada Pues déjalo Déjalo que vaya y venga Ese no es nuestro problema A ver, a ver, a ver ¿Y tú como por qué lo estás defendiendo? Esto cada vez me da más miedo, Vicente Por eso te digo que hay que dejar esto por la paz, Valeria Más vale Tú no me puedes dejar, Vicente Yo sin ti me muero No te mueres nada Vámonos de aquí ¿Y para dónde nos vamos a ir, Valeria? Sin dinero La verdad se estuvo muy rico Pero ¿sabes qué? Fue la última vez ¿Estás seguro, Vicente? Muy seguro, Valeria No es que lo defienda, Teofía No es que lo defienda Por mí, mátalo si quieres Pero aguas Aguas Oiga, pa ¿Y vienes solo o con familia? Mira, mira Qué preocupadita ¿Qué? ¿Te gusta o qué? No digas esas cosas, pa Él es muy grande para mí Solamente es una simple pregunta Pues una simple pregunta Una simple respuesta No Y además Muy contento, ¿no? Porque la chamaca Ande con el mujeriego De Efraín Medoya Bueno, mujer Pues mira Cómo están nuestras tierras Cada vez más secas Y sería bueno Emparentar Con el dueño De las aguas, ¿no? O sea Le cae bien Efraín Pero no Vicente Interesante, papá Muy interesante Mírala, ya se va Mírala, mírala Ya se va Muy digna Bueno Bueno, Valeria Dame de comer Que ya tengo harta hambre Y mañana voy a ir al pueblo Por si quieres venir conmigo Pues estaría bueno Y a comprarme un vestido Pero pues ni pa calzones tenemos Ah, mira, vieja Ya vienen tiempos mejores Traigo un negocio entre manos Que nos va a dejar mucho dinero Ay, Teófilo Tú y tus negocios Uno cada noche Lo peor Es que le demos hasta el alma A la usurera de Berta Ah, mira, mira Bertita nos tiene buena ley Por ella no te preocupes Pues ojalá, Teófilo Ojalá Bueno Dame de comer, Valeria Que ya tengo harta hambre ¡Jerónimo! 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 ¿Qué son esos gritos? Me imagino que sabes que está aquí el Hacienda de Domingo, ¿verdad? Sí, ya lo sé ¿Y por qué no lo detienes? Pues porque no tenemos más pruebas más que tu dicho Vamos, cabrón ¿Qué quieres decir? ¿Qué palabra no vale o qué cabrón? Porque mi dinero Bien que te ha servido para todo No, no es eso Es que Si lo llevo a la cabecera Lo van a soltar por falta de pruebas Bonito gobierno el tuyo ¿Sabes qué va a pasar? Que mis hijos lo van a matar ¡Eso va a pasar! Pues mira, Berta Está mal que yo lo diga Pero si eso llegara a pasar Muchos aquí en la Hacienda de la Joya Vamos a estar más tranquilos Me imagino Que está pendiente que se vaya a Selene, ¿verdad? ¡Qué poca madre la tuya! Mira, Berta No te voy a permitir que vengas a chingar a mi casa Mira, solo te voy a decir una cosa Que me debes cien mil pesos Y los intereses corren Por si te interesa saber Porque mi dinero Bien que te ha servido para todo Porque esta casa Es la mía que es tuya, cabrón Y te voy a pagar, Bertita Solo dame unos días más Sí Está bien, Jerónimo Está bien Nos vemos, Berta Oye Y dile al Joaquín Que tiene mi permiso Para ver a la Selene ¿Por qué nunca dijiste que yo maté a Domingo? Muy sencillo, Efraín Porque me salvaste la vida Nomás por eso Sí, Vicente Pero también te dije que te pelaras Y no me hiciste caso Si te hubiera sido nadie Te hubiera visto No, lo que pasa Es que yo quería ir a Domingo Yo no quería que se muriera A ver A ver, gente Háblame con la verdad Dime la verdad Que entrenos ¿Por qué se andaban peleando Tú y Domingo? Dime Porque quiso abrir un paso Para meter su ganado al potero Porque le faltaba agua Y por eso Y pues le dije que no Y se enojó Pues a mí me llegó otra versión De un pajarito Me dijeron que Que andabas con Con Macaria ¿Vandés diciendo eso, Efraín? Mira que por ahí hacen los chismes Eso fue lo que escuché Y por eso te pregunto Supe que Domingo Te quería matar Pero no era precisamente Por lo del agua ¿Qué pasó, Vicente? ¿Cómo te va, Domingo? Pues más o menos Vengo a arreglar Lo del agua contigo Mira, Domingo Ya te lo dije una vez Y te lo voy a repetir No te puedo pasar agua Apenas me alcanza para mí Mira, Vicente No te pases de vivo conmigo Porque si no voy a rajar ¿Vas a rajar de qué, Domingo? ¿De qué vas a rajar? ¿De qué? Pues de tus amoríos Con la Valeria Y no me digas que no Porque yo mismo Los estuve viendo ¡Se asocicó, Domingo! Ahí vuele, ahí vuele Ahí vuele, Vicente Ahí está Ya estuvo bueno, Domingo Ya estuvo bueno Y para la próxima vez Te mato, cabrón ¿Me oyes? Te mato Y no te doy agua Ya, Efren Deja de andar intrigando Pues yo nomás pregunto Eres mi hermano Y me preocupo ¿No tienes de malo? Bueno, pues ya preguntaste Eso que te dije es la verdad ¿Ya supiste que regresó Vicente Bedoya? Ay, Selene No me digas que vas a volver con él Ay, Cristina Hasta me caso con él Ay, Selene Pues no sé que tenga Vicente Que te quieras casar con él Pero aquí en el pueblo Por lo visto no se habla de otra cosa Solo que regresó Vicente Bedoya Ay, pues nomás tiene un corazón de oro Además No, para qué te cuento Oye ¿Vas a ir mañana a lavar al río? Sí, allá nos vemos Tengo muchas garras sucias Adiós, Selene Hola, Selene Te estoy esperando ¿Qué quieres, Joaquín? Cásate conmigo Quiero que seas mi esposa Mira, no te burles Te estoy diciendo bien Y como hombre merezco respeto No has oído que la miel no se hizo para los burros Por ser orejones Bertita Dame chance tres meses más Y te juro que te pago Págame los interés que me debes Me debes 35 mil pesos de puro interés A la madre, Bertita Pero no tengo De veras me ha ido muy mal Teófilo Soy una mujer sola Viuda ¿Algo tengo que vivir? ¿Algo tengo que hacer? Pues sí Mira Yo sé que tu hijo Eugenio Anda detrás de mi hija Cristina ¿Por qué no los casamos? Y me perdonas la deuda Uh, Juleteófilo Me debes 300 mil pesos Eso vale tu casa Tu tierra y tu hija Mira, yo sé lo que te debo, Bertita Mira ¿Por qué no vas hablando con Eugenito? A ver qué te dice Pues mira Si a mi hijo le interesa tu hija Te doy un tiempito Para que me pagues Pero la deuda No te la perdono Ay, Bertita Eres un amor Eres un ángel De verdad Gracias Gracias Me voy adelantando Para hablar con Cristina Sí, ándale Que te va bien, Teófilo Este cabrón Hasta le hija anda vendiendo Ni la chinga de veras Gracias ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo está? Oiga, lo miro muy pálido ¿Se siente bien o qué? Deberíamos llevarlo con el doctor para que lo revise No, hijo, no te preocupes Estoy bien Es el peso de los años que estoy cargando No, 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 papá Usted se ve pálido, no anda bien Hay que llevarlo al pueblo Para que lo atienda un doctor y que me lo ponga como toro Eso, mero, papá Miren, muchachos Estas armas las tengo desde hace muchos años Se las entrego para que se defiendan Nunca para que armen pleitos Gracias, papá Siempre le diste eso a este par Con los locos que están Ellos solo se van a dar en las patas ¿Qué pasó, mamá? Pues yo no estoy tan menso para darme yo solo Vicente, a lo mejor sí, pregúntale Oiga, papá Muchas gracias, de veras A mí es de niño Siempre me gustó esta pistola Y ahora dice que es mía También te informo Que las tierras de Coya Alta Son tuyas Las del potrero Del banco Son para ti A ver, papá No friegue, papá A ver, a ver Yo sé que a lo dado dado No se le pone Pero me está dando las tierras más jodidas No hay agua Está muy lejos Vamos a repartir mita y mita Que sea parejo No nomás, Vicente Pero los papeles ya están hechos Y esa es mi decisión No estoy de acuerdo, papá No estoy de acuerdo Pues si no estás de acuerdo Me la regresas Y Vicente se queda con todo No chingue, papá Yo también soy su hijo También eres un hijo de la chingada ¿Crees que no sé Que tú mataste a Domingo Y dejaste que todos Se lo cargaran a Vicente? Pinche sapo Chismoso Por eso me gustabas, cabrón ¿Veniste a decirle todo? Mira, muchachito Él nunca me ha dicho nada Yo miré cuando tú Lo mataste desde el caballo Así que te dejaste a chingaderas Sí, lo maté, papá Pero usted no sabe por qué, ¿verdad? Eso sí no lo vio Pinche sapo, cabrón Ya, cálmese, papá Cálmese, cálmese ¿Por qué nunca dijiste nada, Vicente? Porque Domingo me iba a matar Por la espalda más Y Efraín me salvó la vida Más por eso Ya ves, ya ves Y tú siempre tratándolo Como un delincuente Mija, Cristina, por favor Ayúdanos Si no, nos vamos a quedar en la calle, pues Pues nos quedamos, papá Nos quedamos debajo del árbol Que más te guste Pero ni loca Me voy a casar con Eugenio Álamos Hija, por favor No está tan feo Pues casi es usted, mamá Casi es usted A usted le gusta mucho el dinero Y por lo visto Veo que a él le sobra A ver, a ver, muchacha No le falte el respeto a su mamá ¿Respeto? ¿Cuál respeto, papá? ¿No ve lo que me propone? Por Dios Oye, Estiófilo ¿Crees que nos ayude? Pues si no nos ayuda Nos vamos a tener que largar de aquí Porque esa usurera de Bertita Nos va a quitar hasta lo que no tenemos Uy, vieja desgraciada, abusiva Uy, Estiófilo ¿Tú crees que desapareciendo a Berta Desaparezca la duda que tenemos con ella? Oh ¿Qué está pasando por esa cabecita loca hoy, pues? ¿Y si matamos a Berta camino al río? ¿Yo puedo hacerlo? ¿La ahogamos? Uh-huh ¿Tú lo harías por mí? Ajá, que si no Nada más deja que se ponga de moda Y yo misma me encargo De deshacerme de esa deuda Oye Qué trabancada, qué trabancada ¿Por qué te fuiste y me dejaste eso? No te dejé, Selene Solamente me tuve que ir Una carta, una llamada Te pido perdón por eso ¿Sólo perdón? Es que no sé qué más decirte, Selene Por ejemplo, que me amas También te pido perdón por eso La verdad es que no te quiero Y sabes que me tengo que ir porque no quiero problemas con tu papá ¿Sabes que me quieren casar con Joaquín Álamos? Acepta el trato, Vicente Yo sé que ya no quieres a Selene Es más, nunca la has querido Qué obvio cómo se te van los ojos con la Cristina Yo te voy a dejar vivir en paz No te voy a acusar de nada Pero me caes muy mal Me caes bien mal Que si tienes un hijo y me das un nieto ¡Lo voy a odiar! Solo dile que no la quieres Y todos seremos felices aquí en la hacienda de la joya Ella se casa con Joaquín Y a ti nadie te molesta No seas necio, chingao Mi hija no es para ti Quédate ese pendiente, Jerónimo A mí tu hija nunca me ha interesado Ahora resulta Qué arrogante eres, Vicente Agradecido deberías estar que se fijó en ti Ah, bueno Ahí, ahí va a llegar ella Para que hables de una vez Aquí vamos a estarte viendo Pues cásate con él Es rico y te dará buena vida Te amé todos los días que no estuviste Y también te pido perdón por eso, Selene ¿Perdón? Perdón, solo perdón sabes decir Pero te lo juro por Dios, Vicente, Bedoya y Echeverría Que me la vas a pagar Te lo juro Mi hijita Mi hijita, ¿estás bien? Me caso con Joaquín cuando lo digan Ay, hija No debes de estar triste Ya te diste cuenta que Vicente no vale nada En cambio, Joaquín Ese tiene la pura feria Ay, ama A veces pienso que me están vendiendo Solo queremos tu bien, hija Solo eso Mijita Con el tiempo lo vas a agradecer Joder Hermano, yo no sé por qué estás chillando Pero a mí no me gusta verte triste, Vicente ¿Qué pasa? Es que todo me ha salido mal los últimos tres años Todo me sale mal Sin llorar, chiste, sin llorar Pues ya, consiguiste una novia y cásate Ya, es tiempo de que sientes cabeza Mira a quien habla Qué bonito sería ver unos sobrinitos jugando y corriendo por ahí detrás de los perros y de las vacas Pues esto debería de ser lo mismo Que yo, sentar que a veces, que es de los que haya terminado Ay, esto me da comezón, me da carraspera, me da roña Yo no nací para eso del matrimonio Pues yo sí sé que me voy a casar Ya sé con quién, nada más es cosa de que ella quiera Con que además le digas que eres el nuevo dueño de las tierras de la joya del alta Hasta así, mira, hasta yo me caso contigo Viejo Amador Ven, siéntate, descansa tantito, ya deja eso ¿Te das cuenta, Rosa? Ya se me fue la vida Nunca salimos del rancho Voy a morir con las ganas de conocer el mar Mientras podamos respirar hay chance, viejo Ahí está Veracruz, ahí hay mar Un día de estos vamos Lástima que se nos va la juventud trabajando O nos hacemos viejos y no podemos ni movernos Bueno, Amador, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Tienes, Amador? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Amador Amador Viejo Viejo ¿Qué tienes, viejo? ¿Qué tienes, viejo viejito? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Viejo No, pues, es cosa de que tú digas Y los muchachos se casan Mira, Jerónimo Si tonta no soy Tú quieres que te perdona la deuda Si me pones que me debes Pero en realidad Yo quiero otra cosa A Vicente no te la voy a perdonar Y si no eres tú Será otro Pero el que me la paga Me la paga Ay, pues, ¿qué hay que hacer, Bertita? Tranquilo Tranquilo Cuando Vicente Sea más feliz Ahí lo detienes ¿Listo? Y te perdona la deuda No, pues, tenemos un trato Claro que sí, Bertita Muchas gracias, Bertita Muchas gracias Eres muy buena Y para estos días Ponemos la fecha Para que mi Joaquincito Se case con su muchacha Vas a ver que van a ser bien felices Mi muchacha es bien trabajadora Eso espero Van a ser la pareja más bonita del rumbo Sin duda Oíste, ¿qué es eso? No sé qué estará pasando Pero eso oye muy feo Vamos Amador, despierta, viejo ¿Qué te pasa, viejo? Amador, ¿qué pasó, madre? A ver No sé de tu padre ¡Papá! No, no, no ¡Papá! Ya, mamá, ya, ya ¡Ay, pero qué necio es mi padre! Si yo sabía que andaba enfermo Yo sabía que andaba enfermo Viejo imbécil ¿De qué te sirvió? Me dejaste las peores tierras Pero en el momento que se pueda Le voy a quitar las tierras a tu hijo El desgraciado El mal nacido El preferido Tu padre, hijo ¿Tú fiesta? ¿Lo das? ¿Tú fiesta a tu hijo? ¿Tú fiesta? ¿Tú fiesta? ¡Oh, chato! ¡Tú fiesta! La Cámara de la Cámara No, Eugenio, por favor, no lo hagas Por favor, no lo hagas Pues cásate conmigo, ¿qué pero me pones? Es que no te quiero, ¿entiendes? No te quiero Pues me vas a querer a las malas Suéltame, por favor, Eugenio, suéltame Suéltame No me hagas daño, por favor, Eugenio No me hagas daño, suéltame Eugenio, por favor, no Por favor, no Eugenio ¿Estás bien, Cristina? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya, Eugenio, por favor! ¡Vicente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Eugenio 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 ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos! ¡Ayúdame, Eugenio! Vamos a llamar a tu casa ¡Vámonos! 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 Buen día, ma Buen día, hijo ¿Cómo estás? Bien, aquí, en la barriera Oiga, ma Estaba pensando Ahora que se murió mi papá Usted debería de repartir mejor las tierras ¿Repartir qué, hijo? Tú ya tienes tu parte Vicente, la de él Ahora que yo muera Pues la casa va a ser para los dos Y el pedazo de tierra que tengo Pues también, hijo Ahí está, ma Usted sí es derecha La mitad para cada uno No como mi papá Que me dejó las tierras del banco Que ni para rába no sirve No da nada Pues será porque no plantas, hijo Solamente que sea por eso ¿Qué pasa, ma? Oiga, mamá Usted debería de hablar con Vicente Dígale que me dé la mitad de la joyita Y yo le doy la mitad del banco Pues no sé, hijo Tu padre así dejó las cosas Y así que se quede mejor Le insisto, mamá Yo sé lo que le digo Hablé con él Porque si no va a ser por las buenas Se lo voy a pelear por la ley ¿Pero qué le vas a pelear? Vicente es dueño de esas tierras Tu padre se las dejó con papeles Y ante la ley Tú no tienes que querérselas quitar Pues no sé, mamá Pero usted es la única Que puede evitar el pleito Efraín Aquí el único que quiere pleito Eres tú Ya acepta lo que tu padre te dejó Y deja de pelear con tu hermano Ya está, mamá Usted también me va a dar la espalda Siempre he consentido ¡Vicente, Vicente, Vicente! Bueno, yo hasta aquí llego No va a salir tu papá Ya ves cómo se pone Sí Gracias, Vicente De no ser por ti Aquel animal me viola Prométeme que vas a estar bien, Cristina Te lo prometo, Vicente Oye, Cristina ¿Puedo verte después? Nos vemos pasado mañana en el río Voytame que la más No estoy de sombrada ¿Qué es? Te voy a comprar De tren ¿Cuántas horas? ¿Qué es la quinta por ti Entonces... ¿Suscríbete? Casi Kn nervoso ¿Puedo verte? Chu ¿Z ¿DóL Betten ¿Qué fuckas ya? Fu Te voy a chingarco Mira hijo de la chingada No te quiero cerca de mi hija ¿Oíste? Mire don Teófilo, será mejor que me quite eso del cuello Aquí nos vamos a morir los dos Así está mejor don Teófilo, así está mejor Ahora sí, ¿qué me estaba diciendo? Que no te quiero cerca de mi hija cabrón ¿Me oyes? Porque ella ya está comprometida y dada con Eugenio Álamos Mire don Teófilo A mí me gusta mucho Cristina Dice, la muchacha me acepta Pues me voy a casar con ella ¡Mi madre cabrón! ¡Mi madre! ¿Eh? ¿Te alejas de ella? ¿O qué don Teófilo? ¿O qué? Mire la muchacha no va a ser para usted Y si ella se quiere casar con Eugenio se casa Y si se quiere casar conmigo se va a casar conmigo Cálmese don Teófilo, no ande haciendo corajes ¡Ay, este hijo que te... ¡Aaah! Jerónimo Jerónimo, buenas tardes Buenas ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué pasó Bertita? ¿Y esto qué es Berta? ¿La doté por mi muchacha o qué? No Es para que vayas y detengas a Vicente Que golpea a mi hijo nomás porque se le dio la gana ¿Cómo así? ¿Cómo que golpea al Joaquincito? No, no fue Joaquín Fue Eugenio Déjalo tres ya son las ratas De perdida mientras mi hijo camina Esto ya es mucha burla Ahorita mismo voy y lo agarro Te lo dejo, Jerónimo Gracias Me da gusto que me hagas como la familia No, y más agradecido por el regalito Ya viste viejo todo lo que nos dio La verdad estoy muy feliz De que Selenita se vaya a casar con Joaquín No, pues imagínate yo mujer Ahorita mismo voy a agarrarlo ¿Y el trato que hicimos con él qué? No, pues ese trato ya no cuenta Ya la desilusionó Ya no la va a ver Ahora el trato que cuenta Es el que acabamos de hacer con Berta Mujer Eso sí Eso tienes razón Pero vete con mucho cuidado Llévate el rifle Y si se pone pendejo Le pones un pinche plomazo Para que vea quién es la ley Jerónimo Ya te dije Si se pone pendejo Le pones un plomazo Viejo Pero déjame el dinero No 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Lárguense, ya lárguense! ¡Lárguense, ya lágrame! ¿Ves lo que me hizo? ¡Lárguense, ya lágrame! Ahora sí vas a pagar todas las que debes. Pues yo no debo nada, teófilo. Y al menos no ando por ahí vendiendo la hija. Eso sí es un delito para que veas... ¡Hora, cálmate! Ya, cálmate, ya, cálmate, ya vámonos. ¡Vas a ver, Vicente! ¡Este no se va a quedar así! ¡Miollites! Ya pues, teófilo, cálmese. Ya, teófilo, cálmate. Al rato te paso, a ver... ¡Vamos, Jerónimo! ¡Piénsale, hombre! ¡Órale, ya no tengo tu tiempo! ¡Ya, que te vayas de metas, pues! ¡Órale, que te apures! ¡Piénsala, Jerónimo! ¡Piénsala! ¡Ya, ya, sí, órale, sí, órale! ¡Y no quiero que estés haciendo escándalo, Vicente! Porque mañana te llevo a tan lajas. ¡Por fin me voy a deshacer de ti! ¿Luego a este por qué lo encerramos? No preguntes, Sandra. Está allí porque es un delincuente. Mañana nos deshacemos de él. Pues bueno, está bien. Usted es el jefe. Mucho cuidadito. Y no me le des ni agua. Yo al rato regreso. Cualquier cosa... ¡Me avisas de volada! Que la vaya bien, don Jerónimo. Solo lo detuvieron porque le pegó a Eugenio, mamá. ¡Ay, de seguro! La desgraciada de Berta les ha de verdad dado dinero para que lo detuvieran. Bueno, es que también Vicente se pasa, mamá. Eugenio con unas nalgadas tiene... Hay que ir a sacar a tu hermano. Porque si se lo llevan a tan lajas, de allá ya no sale, hijo. No se preocupe, mamá. No es para tanto. Nomás le están dando un susto y para que compre las medicinas de Eugenio. No, hijo. Jerónimo odia a Vicente. Y la verdad es que no sé ni por qué. Ay, mamá. ¿Cómo no vas a saber? ¿O odian a Vicente porque despreció a Selene? ¿O por qué se metió con Macaria? Ay, Efren. Déjate de chismes. Más bien lo odian porque anduvo de novio con ella. Y pues Macaria y Jerónimo quieren algo bueno para su hija. ¿Alguien que tenga dinero? Uh, si supieran que Vicente va a ser el nuevo dueño de las mejores tierras de la joya alta. Imagínate. Pues que ni se enteren, ¿eh? Porque si alguien se fija en ustedes, que sea por lo que son. Por lo que valen como personas. No que sea por interés. Pues eso sí, tienes razón. Bueno. Voy a ver a tu hermano a ver qué está pasando. Mejor ver mañana, mamá. No, no, no. Mañana ya no va a estar ahí. ¿Me acompañas? No, no puedo, mamá. Tengo que ver los animales. Luego se me cayó una cerca. Voy a ponerme a trabajar. Está bien, hijo. Está bien. ¿Qué? Gracias por acompañarme. Mira, hasta mareado me siento del chingazo que me puso ese Vicente. Pero te digo, tío Filo, que no te andes peleando. Pues es que me agarró así, me abarató el señor y la verdad, ahora resulta que se quiere casar con mi Cristinita. No, eso no se va a poder. Pues déjala, que se busque al que le guste. Ay, tú también ya vas a empezar. Ay, bárbaro. ¿Y ahora qué te pasó, tío Filo? Pues el maldito de Vicente Bedoya que me agarró sorprendido. Bueno, últimamente es todos los días Vicente Bedoya. Ya me tiene hasta la madre ese pendejo. Ah, por cierto, vino Berta que para que le pusiéramos fecha a lo de casario con la Cristina y el Eugenio. Uy, otra. Nada más eso me faltaba, nada más eso me faltaba. Me duele toda la carraca. Pero ya hablaste con Cristina, pues. No, pues si ella me era, las corrió, es más, hasta se cachetearon. A ver, a ver, muchacha. ¿Cómo está eso de que te andas peleando con la Berta? Bueno, papá, ¿y ahora usted quién le pegó? El malnacido de Vicente Bedoya. Ahí me los encontré en el camino que le había atrapado el Jerónimo. Y la verdad, me dio un golpe a la mala. Porque a la buena, no me hubiera hecho nada. A ver, Cristina Valle, párate ahí. Que no he terminado contigo. Pero yo sí, papá, yo sí. A ver, voy con ella. Yo voy contigo, Cristina. Mira, mira qué mal agradecer a tu hija. A ver si la criaste. Ay, ahora resulta que yo me estoy... Ven a ver. Ay, 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 ay. ¿Y ahora qué vamos a hacer, hijo? Pues no sé, ama. El Jerónimo me quiere llevar a Tanlajas. Ya sé que no te quiere. Ha de ser por la hija. ¿Quién sabe, ama? Siempre le he caído gordo a Jerónimo y no sé ni por qué, porque yo no le hice nada. Y a mí me da mucho pendiente que te lleven a Tanlajas. Allá está muy lejos. No voy a poder visitarte, hijo. Pues sí, ama, pero la que me tiene aquí es la Berta. Y de seguro ya le dio un buen dinero para que me vayan para allá. Voy a hablar con ella. Le voy a decir que quite la demanda y que yo pago las curaciones. Ay, ama. No creo que quiera. La Berta está enojada conmigo, pues ya ve que me culpo por la muerte del domingo. Pero tú no fuiste, hijo. Pues ya sé, ama, que yo no fui, pero pues ella cree que sí. ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué te pasó? Ah, nada, ma. Me raspé la espalda y... Voy a hablar con Berta. Voy para allá. Oye, coquis. Vamos a ver a qué nos encontramos ahora ya en el río. Pues nos vamos a encontrar ya con las viejas estas a las que están siempre ahí las chismosas. Oye, espera. Ahí viene Fren Bedoya. Tú sígueme a la corriente, por favor. ¿Pero qué vas a hacer? Sígueme a la corriente. ¿Qué vas a hacer? Sígueme a la corriente, espera. ¿Qué pasó, Cristina? ¿Cómo estás? Yo bien, Efren. Gracias. Ya sabes que me voy a casar. No chingues, ¿qué es eso? ¿En serio? No me digas que con Eugenio porque me da mucha risa. No. No, fíjate que no. Me voy a casar con Vicente. Con tu hermano. De hecho, yo soy testigo. Yo los vi que estaban besándose sus bocas. No me chingues, Cristina. Ya nos llevamos así. ¿Cómo que con mi hermano? ¿Y por qué no? Él me gusta mucho, de verdad. Aparte, yo quiero una familia y él también. Con permiso. Oye, ya sabes que está detenido y malherido. Ah, sí. Qué bueno que lo dices. Coquiz, ve con mi mamá. Yo voy a ir a ver a Vicente. Sí. 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 Ya dejémonos de cosas, Berta. Quítale la demanda a Vicente. Él no mató a Domingo. Bueno, pues, mira, doña Rosa, creo que tienes razón. Ya son muchos años de pleito. Uy, Berta, cómo te lo voy a agradecer. Pero, pues, solamente quiero que me pague las curaciones del muchacho. Fueron como 10 mil pesos. Sí, sí, sí. Qué bueno que entiendes. Gracias de nuevo. Es más, mire, ahorita mismo voy con Jerónimo. Gracias de nuevo. Y ya me retiro, ¿eh? A ver, ahorita que lo vea bien. Vaya con Dios. ¡Joaquín! ¡El juez te venga para acá, pero ya! ¿Qué pasó, Cristina? ¿Qué estás haciendo aquí? Vengo a ver a Vicente. Sandra, es mi novio. Déjame pasar a verlo, ¿sí? Sí. Don Jerónimo dijo que nadie. Y nadie es nadie. Vamos, Sandra. Somos amigas. Cinco minutos y te juro que me voy. Cinco minutos. No, Cristina, si tu papá se entera. Te mata. Y de paso, mamá también. Vamos, pero te digo que él es mi novio. Mi papá no dice nada. Ay, chihuahua. Pues pásale, pues. Cinco minutos. Cinco minutos. Nada más. Cristina. Pero, ¿qué pasó que haces aquí? Vicente, yo te gusto. Claro que me gustas, Cristina. Siempre me has gustado. ¿Te casarías conmigo? Tú dime dónde te vino, muy de volada. ¿Te parece si nos casamos en 15 días? ¿Te parece? No, pues, nomás que no sea una broma y listo, yo me caso contigo. ¿Nos casamos en 15 días? Pues nomás déjame que salga de aquí. De eso me encargo yo, Vicente. Dumbo la cárcel si es posible, pero yo de aquí te saco. Está bien. Nos vemos, Vicente. Hasta pronto. Que te va bien, Cristina. Ya, Sandra. Ya, ya. Rápido, rápido. Gracias, Sandra. Adiós. 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 Solo déjalo libre. Ya no quiero tener problemas con nadie. ¿Estás segura, Berta? Muy segura. Vicente no mató a Domingo. Fue Efren. Pues lo voy a detener. Ya, ya. Deja de ir las cosas como están. Ya no quiero problemas con nadie. Y dile a Vicente que cuando quiera le podemos hablar. Lo voy a tener que soltar. Voy a tener que soltar a ese maldito. Pues suéltalo y ya deja de echarte enemigos gratis. Es que lo odio. Macari entiende, lo odio. Ay, apá, déjese de cosas. Vicente no le hace nada. Ya me voy. No quiero hacer corajes con ustedes. ¿Cómo te va, tita? ¿Cómo te va, Valeria? A ver, a ver, ama. ¿Me puede decir qué está pasando? Ustedes van a matar a Teófilo y vamos a culpar a Vicente. Eso me lo está pasando. ¿Y dónde o cómo? Vayan rumbo al río, espérenlo ahí y mátalo. Ahí lo esperan y lo matan. Ama, pero si le dice usted, puede sospechar. Ay, con una chingada. Que vayan allá donde el árbol y allí lo esperan y que lleguen. ¡Urale! 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 ¡Suscríbete! ¿Pero qué traes Jerónimo? Pues nada, ya estás libre Ya la Berta retiró los cargos Ya te puedes ir ¿Te trataron bien? Siempre dije que yo no debía nada Jerónimo Siempre te lo dije ¡Que te vaya bien Vicente! ¿Estás bien? Sí, todo bien Ahí nos vemos Jerónimo Ahí nos vemos ¿Te sientes bien? Me huele un montón esto A ver si no me toca matarlo ¡Teófilo! ¡Teófilo! ¡Mierdita! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto que me visitas! ¿A qué soy bueno? Pues mira No quiero ser chismosa Pero ese es el Vicente de la cárcel Y vi a Valeria Ir al río Pero pinche vieja chismosa ¿Hasta cuándo va a dejar de fregar? Pues, zapá Dime como tú quieras Pero yo ya te avisé Ay, tú sabes Si quieres traer sus cuernos ¿Sabes qué, mija? ¡Qué raro! ¡Qué raro, mija! Que se ha ido sola ¡Apá! Pues si solamente fue a lavar No le haga caso a esa vieja chismosa Pues mira, a ver A ver, ¿por qué se fue sola? Pues haga últimamente lo que usted quiera Yo mientras voy a hacer mi quehacer Eh Nada más para salir de duda Ay, mamá, qué bueno está esto Les voy a dar la mejor noticia de mi vida Sí, hijo Me voy a cazar Ah, caray ¿Y quién es la afortunada, hijo? Cristina, vaya, mamá Esa mera Pues muchas felicidades, hijo Muchas gracias, mamá Y que sean muy felices Gracias, mamá Ya me va a que seguir Felicidades, hermanito Y te lo mereces Gracias, Efra Gracias, gracias Bueno, pues yo los dejo Voy ahí para arriba ¿No vas conmigo, Chente? No, yo voy a ir acá con Teófilo Y pues voy a ir a ver a la Cristina Está bien, mamá Ahí nos vemos Cuídate, hijo Bueno, mamá Ten mucho cuidado con Teófilo, hijo No se preocupe, mamá Teófilo no me hace nada Ahí voy, adentro vengo Que Dios te acompañe Cuídate, hijo No, no, no No, no Oh Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de la chingada! ¿Qué pasó, Efren? Te voy a tener que detener. Ay, Jerónimo. Yo no soy Vicente, cabrón. Déjate de chingaderas, pendejo. ¡Ey, ey, ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Mira a quien me vengo a encontrar aquí A la rata asesina de Vicente Bedoya Mira Joaquín Será mejor que te calmes Yo no quiero problemas Pues ya los tienes Porque acabo de matar a Teófilo Y todos van a creer que fuiste tú Por eso te maté ¿Es cierto que mató a mi padre? No lo sé Cristina En verdad no lo sé Teófilo 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 Teófilo, por favor. No, 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 no. Teófilo, por favor. No, no, por favor, no. Ok. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡BANG! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya, Cristina! ¡Ya! Ya, ya, ya! ¡Ahhhh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahhhh! Amá, ¿por qué no nos largamos de aquí? ¿Y a dónde, hija, si no tenemos dinero? Pues a donde sea, ma. No soporto ver la felicidad de Cristina y Vicente. Ay, hija, ya tienen un año y no han encargado chamaco. ¿Tú crees que son felices? No. Pues no sé, ama, pero ya ve que doña Valeria se fue y no ha regresado. Si te hubieras casado con Joaquín, lo hubieras heredado y no estuviéramos así. Pues sí, ama, uno nunca sabe. Tanto que te lo dijimos tu padre y yo. Las cosas fueran diferentes. No, Efren. Suéltame ya, suéltame. ¿Qué haces? Cristina, Cristina, ¿para qué nos hacemos? Tú no eres feliz viviendo con Vicente. Tú y yo nos amamos. Vente conmigo, vámonos de aquí. Vámonos, vente conmigo. No, Efren. A pesar de que todo empezó como una broma, yo amo a tu hermano y lo he aprendido a respetar. Y aparte, ¿sabes qué? ¿Qué? Estoy embarazada de tu hermano. Vas a ser tío. No, no me digas eso. No me digas. Y por favor, ya no me busques. Ya no me busques más, por favor. Doña Rosita. ¿Dónde, hija? ¿Le cuento algo bonito? A ver, cuéntame algo bonito. Va a ser abuela. Ay, no. ¡Qué felicidad, hija! Ay, qué feliz se va a poner mi hijo. Tanto que desea un bebé. Qué bueno. Yo quería vivir una vida bonita contigo. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, vámonos. Ya está amaneciendo. Vámonos para la casa. Ya está amaneciendo. Vamos a seguir la fiesta. Vamos a acabarnos la botella. Oye, ya va a ser un año que te casaste con Cristina, ¿ves? Los que nos faltan, los que nos faltan, mi abrío. ¿Sabes una cosa? Sí. A mí me gusta mucho, Cristina. A mí me gusta mucho, Cristina. Mira, Vicente. Mira, Vicente. Lo tienes que saber. Mira, Bren. Mejor ya cállate el hocico, que por algo que se quiere siempre se matan los hombres. Mejor cállate, hago la chinga. Vicente, espérate. No quería que te enteraras. Pero, ¿sabes que Cristina fue mi amada? Es más, fue mía. Antes de que se casaran. Está toda amada, cabrón. ¡Vicente! ¡Vicente! ¿ Kubiita! ¡Alguien! ¡Gracias! ¡imientos comunes! ¡C aluminium! No era para tanto carnal Perdóname 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 Fue allá en San Luis Potosí Rancho llamado La Joya Se mataron a balazos Los dos hermanos de Dolla Andando en una parranda Efraín ya no aguanta más Comenzó a hablar de Cristina La esposa de su carnal Y se entendió tranquilo Déjame hablar de Cristina Tú sabes que ahora es mi esposa Y es el amor de mi vida Ella siempre fue mi amante Cristina me amaba mucho Y ella se casó contigo Para lastimar mi orgullo Vicente se levantó Para irse del lugar Pero que él más se burlaba No se podía imaginar Que Vicente contestará De una forma tan bruta Los dos sacaron mis armas Se mataron a balazos Los dos eran muy valientes Para nada le pensaron Antes de calarle al tiro Que los dos eran hermanos Efraín llegó moribundo Hasta el cuerpo de Vicente Acariciándole el pelo Antes de morir le dijo Esto no era para tanto Perdón por eso te pido Se mataron a balazos En el kiosco del poblador Los dos quedaron tirados Una placa que di al hermano Por el amor de Cristina Los Bedoya se mataron Hacían ver a sus rodillas Su padre les dio la herencia También les dio dos pistolas Para que se defendieran Con las armas de su padre Ocruioné a Tuya frase Éta frase Gracias por ver el video.